Por primera vez, sin duda, esta guerra será total. Nadie se librará, ni siquiera los niños. Sus guiñones se militarizarán. Ante la animación de los niños, Guillermo II y el mariscal Joffre se enfrentan. En un bombartre desierto, Francisque Pulvó plasma en un papel a un grupo de chavales que juegan a la guerra más sangrienta con la misma naturalidad con la que juegan a policías y ladrones. Hasta los niños están también en guerra. Y sus juguetes, esos magníficos tanques mecánicos que aplastan alemanes. Y esas bombas sorpresa donde se encuentra atrapado el emperador de Alemania. Las mujeres también están en guerra. Podríamos decir que sobre todo las mujeres. Ellas reemplazan a los hombres que están en el frente. Y de ahora en adelante, nada les estará prohibido. En la fábrica participan activamente elaborando armas. En unas semanas este lugar se ha convertido en su nuevo ambiente. Las mujeres están en el cuartel. Las mujeres están en los talleres. Están al mando de los tranvías. En los Estados Unidos también podemos ver a mujeres en los trenes, conduciendo locomotoras. Pero Europa no ha llegado a ese extremo. Las mujeres trabajan de carteros. Hacen trabajos de jardinería. Trabajan en el campo. Son ellas de ahora en adelante las que mantendrán vivo el país. Más que nunca el símbolo de la victoria es la mujer. Es el símbolo de esta Alsacia, que hay que conquistar. Es también la heroína religiosa llena de condecoraciones. Y la valiente enfermera que hace más soportable el dolor del herido. Es el coraje y el valor. Sin embargo, las mujeres no están solas en el panteón de la imaginación popular. Esta guerra impone grandes figuras mitológicas. Las de los jefes que van a dirigirla. Clemenceau, el padre de la victoria. Foch. Joffre. El rey de los belgas, Alberto I, conocido como el rey caballero. Y el inglés Lloyd George. Y del lado alemán, este kaiser con impresionante uniforme, conocido con el sobrenombre de Ogro de Berlín. Millones de alemanes ponen fin a la despreocupación de una Belle Epoque, que ha reinado tanto en Berlín como en París. Caen sobre Alexanderplatz como un invierno eterno. En Berlín, París o Londres, se pueden ver estos cortejos de mujeres haciendo cola para el habituallamiento o la contratación. Aquí, como en Francia, hacen falta mujeres en las fábricas para que hagan esos aviones en cadena, que deben asegurar el dominio de Alemania en el aire. Aquí también la vida continúa. En Charlottenburg, hay tanta gente como en tiempos de paz. Y en la Cámara de los Diputados de París, los socialistas llegan al Reichstag para estudiar los créditos necesarios para financiar la guerra. Así, todo se moviliza para el frente. El frente. Para los que se quedan no es más que una palabra. Una palabra solamente, un misterio. Los comunicados del Estado Mayor suelen decir que está en calma. Hay que tranquilizar a la retaguardia. Las películas de propaganda se esfuerzan en ello. Vemos a soldados que parecen vivir tan solo para la visita del suboficial. Se muestra la ceremonia de apertura del ansiado paquete, que ha sido preparado con todo cariño. Las madrinas de guerra se convierten en las nuevas figuras del alma popular. Desde el simple soldado al poeta Guillaume Apollinaire, todo combatiente tiene su madrina. Ella es el sueño y la razón de vivir de los que sufren en las trincheras. Para ellas, los soldados del frente son también el sueño de un posible amor romántico, una nostalgia que les hace vivir día tras día. La historia de la ciudad de Guillaume Apollinaire, todo o el sueño de los que sufren en el sueño de las trincheras. Y luego un día llega el permiso. Vuelven de otro mundo. Los soldados descubren ese lugar con el que tanto habían soñado. Descubren esa cara casi increíble de ciudades donde nada parece haber cambiado. Las ganas de diversión, la tranquila serenidad y la convicción de que todo esto no es más que un mal momento que tiene que pasar. Descubren también un mundo en constante cambio. Un pequeño mundo donde la elegancia no ha perdido sus derechos y donde no está mal hacer compras en uno de los nuevos talleres de Mademoiselle Chanel. La ciudad se divierte, patina con frivolidad. Continúa inaugurando exposiciones de rosas, aunque sean bautizadas con el nombre de algún importante general. En las rosaledas, donde ya se oye el ruido de los cañones, Madame Jean Lanfeng se pasea junto a su dama de compañía y su hija para que podamos admirar sus nuevos modelos. En otras rosaledas, la colección Paquén tiene una gran aceptación por ese nuevo rigor obligado por los acontecimientos. La moda también participa en el esfuerzo de la guerra. Incluso los sombreros ya no están adornados de flores y frutas. Así nos lo muestra un dibujo animado. Los del frente no tolerarán ningún exceso de fantasía. En estos tiempos de guerra se impone el canotier. De ahora en adelante, todas las mujeres lo lucirán. La moda también presenta a esos héroes de guerra que son los perros. Ellos también se alistan. Son los auxiliares más preciados de la Cruz Roja, para lo bueno y para lo malo. Saltan a las minas antes que los hombres. El público aprende a conocer sus hazañas y sus nombres. Desfilan junto a los soldados antes de partir hacia el frente, como si eso debiera tranquilizar a las familias. Hay incluso perros recomendados, los que llevan la sopa a los empleados del ministerio de guerra. El abastecimiento es la mayor preocupación de la época. Vemos aumentar las colas de mujeres. La carne comienza a escasear y se empieza a importar, ya congelada de América. En Canadá, los buques transportan harina para Inglaterra. En todas partes, los alimentos se están convirtiendo en una preocupación primaria. En las calles, en el ejército, en las asociaciones benéficas, aquí en Roma o allí en Londres. En París, durante el terrible invierno de 1916, el ayuntamiento repartió carbón, ya que esta guerra, que se creía corta, se prolonga. Hay que adaptarse y organizarse. Los Boy Scouts dan ejemplo. Una mañana gélida se dirigen a labrar tierras para conseguir buenas cosechas. No puede quedar virgen ni un palmo de terreno. Se plantan patatas, nabos o alcachofas. El ejército y la iglesia revisan los jardines cultivados por los soldados. Todo, absolutamente todo, debe adaptarse a las exigencias de abituallamiento, e incluso hasta el prestigioso Parque de Versalles se transforma en una huerta. Escasea el azúcar y se crea la carta de racionamiento. La propaganda, que parece divertida, recomienda reducir su consumo. En cuanto a la calefacción, todos los medios son buenos para asegurarla. Masa de papel prensado y seco, o compresión de desperdicios. Unos inventores lanzan la estufa de serrín. Otros, el fuelle de petróleo. Y la estufa de brasas. O bien la estufa de papel de periódico. El importador de la famosa olla noruega se hará célebre. Gracias a él y a este preciado hallazgo venido del norte, el ahorro de energía alcanza unos récords que podemos ver ilustrados en este dibujo animado. Mientras que la imaginación popular se impregna de la época, Picasso ya está a la vanguardia. Pinta los decorados de Pagad, de Rik Satie y Jean Cocteau, mientras que el ballet ruso representa Carnaval, donde había triunfado Nijinsky, esta vez con dos nuevos bailarines. Stanislas y Sikorsky y Lydia Loupokova. Como símbolo de una belle époque que no volverá jamás, el Moulin Rouge se incendia en febrero de 1915. No queda nada de ese lugar de diversión que hizo soñar al mundo entero. Pero los musicales no dejan de proponer nuevas revistas. Los militares con permiso, en fila y con el casco puesto, asisten a estos espectáculos antes de que el tren parta hacia el frente. Vuelven a marcharse. Lloran por sus madrinas. Es una de esas dolorosas obras de guerra realizadas por el cine. El joven cinematógrafo se hace eco de la Gran Cruzada. Muestra despedidas patéticas de esposos y del padre. De novias enloquecidas que abrazan muñecos vestidos de uniforme. De huérfanos besando el retrato de un familiar desaparecido. O de la madre heroica cantando bajo la amenaza del invasor. Oficiales alemanes aficionados a la plata. Seductores de ariscas alsacianas. O humildes campesinas perdidas en el corazón de la batalla, salvando aún poniendo en peligro sus vidas el emblema de la patria. En 1916 se estrena una película en la que la heroína salva en pleno campo de batalla la bandera nacional. Y con ella envuelve a su bebé, que se convertirá también en un héroe de guerra. Siguen estando de moda esas películas misteriosas y trágicas. A veces incluso fantásticas, donde los héroes vestidos de negro intentan seducir a mujeres desfallecidas por los efectos del cloroformo. El público aplaude ese cine de sueño y desmesura, al igual que aplaudirá a las primeras películas de ese personaje que es ya conocido en todo el mundo, Charlotte. Charlie Chaplin realiza en 1917 una de sus obras maestras, Charlotte Soldado. El admirable Chaplin se atreve a mostrar mediante imágenes una idea contraria a la propaganda oficial. Así, vemos a Charlotte soñando con su lejano Broadway. Un Broadway que también combate al ritmo de la lejana guerra. Cada vez hay más proyecciones y la cola de espectadores refleja los grandes ingresos de las compañías. Las películas exaltan el sacrificio de la vieja Europa por conseguir su libertad. Allí, como en Europa, el mito de Charlotte invade las calles. Acaba de firmar con la Mutual el contrato del siglo. 10.000 dólares a la semana. Un estudio para él solo. Y lo que es más importante, la libertad total de creación. Nueva York, repleta de majestuosidad, oye el ruido de esas aglomeraciones cada vez más frecuentes. Manhattan crece y se eleva más y más alto. En la cima de uno de esos rascacielos, en un elegante restaurante, surge un bailarín travesti. Imagen sorprendente de un país no menos sorprendente. Aquí la moda ignora las líneas y los tejidos oscuros de los modistos europeos. Aquí, la fantasía continúa reinando por encima de la imaginación de los creadores. Esta chica apaga su vela para que dé comienzo la fiesta de la luz. Miles de proyectores se encienden iluminando los monumentos y las calles. Se muestra el proyector más potente del mundo. Y se erige una estatua a la diosa electricidad en lo más alto de un edificio. Todo se electrifica. Los cepillos de dientes, las escobas y las cocinas. Al mismo tiempo, los viejos condicionamientos se abandonan. Se acabó el cristal, siempre rompiéndose y poco práctico. Las botellas de leche serán de ahora en adelante de papel. Hay que ir rápido. El correo se automatiza. Los carteros llevan el correo en el antecesor de los scooter. Más rápido todavía. Este automóvil, una verdadera bomba rodante, es el más rápido del mundo. Se llama el huevo diabólico y alcanza 300 kilómetros por hora. En Detroit, las fábricas Ford siguen fabricando estos famosos coches de serie destinados a los americanos. Ford lanza ya un modelo todoterreno. O este otro, destinado para ir a comer al campo. A medida que el siglo avanza, surge un espíritu nuevo. Hay un gran interés por la protección de la naturaleza y la creación de parques nacionales. El novelista Jack London participa de esta idea. Pero se comienza a perfilar el esfuerzo de la guerra. Esta maquinaria agrícola es la precursora de las nuevas armas bélicas. A pesar de los obstáculos, Estados Unidos se prepara para la guerra. Al otro lado del océano no pasa ni un solo domingo sin que haya una manifestación en apoyo de las democracias en lucha. Se pasea la bandera por la avenida Vem o por cualquier rincón de la ciudad. Durante estos años, la inmigración bate todos los récords y es recibida con entusiasmo por el joven alcalde de Nueva York. 1917. Desfile de trajes de baño y de sombreros a la orilla del mar. Durante esa época se colocan cañones en las costas. Los guardacostas están en alerta y este barco sin quille está pensado para escapar de la suerte de Lusitania, el barco inglés torpedeado por un submarino alemán en 1915. Su maqueta desfila ante el pueblo londinense que manifiesta su indignación. Alemania decreta en febrero de 1917 una guerra total en el mar y bajo él. Su fuerza siembra el pánico. Se inspeccionan todos los barcos, incluso los buques de pasajeros. Se muestran a la población submarinos capturados en aguas del Támesis. Un dibujo animado titulado La pesadilla de Wilson muestra la respuesta del presidente. En 1917 el profesor Fred Kolster inventa el sonar que permite detectar submarinos. Así, las tranquilas playas de la costa este comienzan a cambiar. Los nadadores se convierten en salvavidas y practican la respiración artificial mientras que se exhibe una muestra de la moda de los balnearios. Ha llegado la hora de la movilización. Grupos de jóvenes estudiantes desfilan ante la bandera nacional antes de enrolarse como enfermeras bajo la bandera de la Cruz Roja. Una de ellas, Edith Cavell, es hecha prisionera por los alemanes y fusilada en 1915. Tiene su monumento junto a Foch y Joffre. En cada pueblo, los artistas con uniforme son los representantes de un arte oficial que hará su monumento a los muertos. El gran Rodén muere en Medón en noviembre de 1917. Sus funerales tienen lugar delante de su casa. Se le entierra provisionalmente bajo su obra más célebre, El Pensador. Montmartre está pasado de moda. Los turistas han dejado de ir. El burro Lolo, conocido, entre otras cosas, por haber pintado un cuadro con su cola, descansa. En Italia, el cine se hace eco del movimiento futurista. En 1915, en la película Taís, aparece por primera vez en la pantalla formas ondulantes o angulosas de adaptaciones de Marinetti. en la película Taís. A partir de 1910, Picasso y Braque comienzan a lanzar el cubismo. A principio de la guerra, Picasso pintó un lienzo titulado Viva Francia. Se muestra profético al titular a una de sus composiciones, Nuestro futuro está en el aire, en un momento en que la aviación entra en una fase crucial. Se sigue soñando con una aviación civil dedicada al transporte, como el aerobús, cuyo inventor se llama Paul Smith. Pero la guerra ha cambiado todo. La ligereza y la versatilidad están a la orden del día. Se inventa una ametralladora que puede disparar entre las aspas de la hélice. Nace una nueva raza de caballeros, la de los audaces cazadores para los que la guerra es un gran juego. También está allí el cine, que permite espiar las líneas enemigas o filmar los combates. Las escuadrillas de ambos bandos se preparan para despegar. Cada día, la narración de un combate entusiasma a los lectores de los periódicos. Se cita con veneración los nombres de estos héroes. ¿El primero de ellos? Georges Guinmer desaparece en 1917. René Fonck se hará célebre batiendo a su supuesto vencedor, el varón Manfred von Mistoffel. En noviembre de 1917 se muestra el avión Guinmer, el viejo Schalz, en el pasillo de los inválidos, junto a los aparatos alemanes abatidos. Se exponen también otros trofeos, como las torretas de tiro o los zeppelins. Monstruos de tela hinchados que siembran el terror en los pueblos franceses. Siguen llamando la atención estas aeronaves. Se instala incluso una oficina para los nuevos donativos de guerra. El primer ataque de Zeppelin sobre París en marzo de 1915 causa una enorme sorpresa. Pero a esta le sucede el miedo, ya que los cañones entran en juego y amenazan el frente. La famosa Berta la Gorda comienza ya a ser legendaria aterrorizando a toda la población. Para prevenir los daños causados por este nuevo armamento, hay que reaccionar, reforzar la defensa pasiva. De este modo se cubren los monumentos con estructuras de madera y sacos de arena. Se pegan a los cristales de las tiendas bandas de papel para amortiguar el golpe. Esto incluso se convierte en una competición artística. Más grave es el destino de los niños. Los dispensarios son llevados por damas de alta sociedad. Cuando se oye la sirena de los ataques aéreos, se despierta a los niños y, envueltos con mantas, se les baja a los refugios. Con estupefacción y horror, los que permanecen en casa descubren que la guerra no es solamente un asunto reservado a los militares. En enero de 1916, los tepelines matan a 26 civiles en un ataque. Sus ataúdes son acompañados por una gran multitud indignada hasta el cementerio de Père Lachaise. Se denuncia la barbarie alemana y se muestra a niños amputados. Por fin, se decide evacuar a los niños que serán conducidos en tren hasta lugares situados fuera de peligro. Los ancianos se encuentran ya en la Costa Azul, en palacios requisados por el gobierno. Gracias a la caridad pueden financiarse estas obras. La Alta Sociedad se dedica a la organización de innumerables galas y fiestas patrióticas en las que participan grandes divas. La bandera es el accesorio indispensable de todas estas manifestaciones. La célebre musidora canta la marsellesa ante un público compuesto por enfermeras y enfermos. Se decide transportar estos espectáculos al frente gracias a los pequeños teatros desmontables. Ante soldados entusiasmados, los artistas cantan y glorifican la ametralladora o la bayoneta. La gran estrella del Music Hall, Félix Mayo, que ya había cantado a las ventajas de hacer aportaciones a la guerra, divierte ahora a los soldados de ultramar con su célebre Bubu Dabadu. Las colonias participan en el esfuerzo de la guerra proporcionando cientos de miles de hombres. Los cabilas se ven afectados por los trabajos en las fábricas. Africanos del norte trabajan en la recogida de cereales y se organizan fiestas islámicas con cuscús. Se llama a los indochinos, pero estos no pueden soportar el frío de la zona de combate y se dedican al montaje de aviones. Estos negros de África dan miedo a los alemanes. Su desconocimiento de los explosivos les hace ser más despreocupados, independientemente de su coraje, que será recompensado con estas medallas. Por fin llega 1917, fecha en la que Estados Unidos entra en la guerra. Todo está listo. El presidente Wilson y Thomas Edison pasan revista al ejército. Todo está previsto, incluso los cascos que se pueden convertir en una pala. Y la primera máscara de gas. Estos chicos, todavía vestidos de civil, desfilan ante una multitud entusiasmada. Las mujeres están muy emocionadas. Pronto se pondrán su uniforme de Boy Scout y se harán famosos. Y la primera máscara de gas. Es la vanguardia de toda una flota que ha esquivado los submarinos alemanes y que va a desembarcar al segundo batallón del XVI Regimiento de Infantería. La primera máscara de gas. A la cabeza de estas tropas, el general Pershing se convierte en la figura más popular de la guerra. Se rinden honores al capitán Tucker, que ha conducido el Orleans hasta Burdeo sin dificultad. Se admira a sus marinos que parecen venir de otro mundo después de haber atravesado un océano terrible. Inmediatamente, esos soldados conocidos con el nombre de Samis cogen el tren de París. Un periódico escribe. Joven, vigoroso, rostro franco y mirada al frente. El soldado americano llama la atención por sus aires de enérgica sencillez. El 3 de julio de 1917, el material americano entra en París precediendo a sus hombres. Una réplica de la primera bandera de la independencia ofrecida por Filadelfia es izada en el campanario del ayuntamiento. La plaza de la Concordia está repleta de gente que ha acudido a dar la bienvenida a Pershing. Aquí le vemos llegando al Hotel Criyo. Cada palabra del general es acogida con devoción. Pershing gana Shomón, donde estará al mando del ejército americano. Es una ciudad en fiesta. Ahora, los Samis se instalan y se organizan en suelo francés. Se filma el primer curso de lanzamiento de granadas dado por un soldado francés. Se filman sus cocinas rodantes y sus menús particularmente copiosos. Se filman sus clases de francés. Y es ahora cuando los Samis, siempre tranquilos y decididos, se dirigen al frente. Dentro de unos días conocerán a sus primeros heridos. Se celebra también el primer matrimonio francoamericano. En esos días de 1917, París es una verdadera torre de Babel. Ingleses y americanos junto a belgas, serbios, italianos y rusos. Inglaterra desde 1914 está de parte de Francia. Desde el principio ha mostrado un gran patriotismo, que se manifestó no solamente en el frente, sino también en la retaguardia mediante espectáculos al aire libre. Grandes manifestaciones tienen lugar en la plaza de Trafalgar, con el fin de pedir ayudas para la guerra. Vemos al primer ministro Lloyd George saludar a los obreros de las fábricas de armamento, conocidos con el nombre de municioneros. Y Winston Churchill, lord del almirantazgo, anima a los obreros de los astilleros. El rey y la reina Mari no dudan en atravesar la mancha para venir a saludar a los tomis, los primeros en llegar al norte de Francia. Italia no entra en guerra hasta mayo de 1915, con el apoyo de Gabriel Danunzio y las legiones dirigidas por el nieto de Garibaldi, Pepino, también convertido en una figura popular. Henri Bersón, el filósofo, acude a Madrid para arrastrar a España al conflicto, pero Alfonso XIII prefiere permanecer neutral, a pesar de los llamamientos de Miguel de Unamuno en las plazas de Toros. En Rusia, las noticias procedentes de Moscú son inquietantes. El 17 de marzo de 1917 se anuncia la abdicación del zar Nicolás II. Se retira, y pronto el socialista Aleksandr Kerensky sube al poder, por poco tiempo. Surge una gran esperanza en el este, a pesar de las inquietudes procedentes de las sublevaciones del ejército y del alto el fuego en el frente ruso. Aparecen las primeras imágenes de este gran acontecimiento, la instauración de la democracia en Rusia y la organización de las primeras elecciones libres. Pero no hay noticias del cuerpo expedicionario francés enviado allí y cuyas primeras imágenes recibidas mostraban la fraternización franco-rusa. Aquí no parece que haya pasado nada. En esta tranquila ciudad de Berna, en esta Suiza milagrosamente al abrigo de los hechos acontecidos en el resto de Europa, un hombre se prepara para cambiar la historia del mundo. Un tal Vladimir Ulyanov, más conocido por Lenin. Al mismo tiempo, en Ginebra, se encuentra retirado el gran escritor pacifista Romain Rolland. En una tercera ciudad suiza, Zurich, un tal Tristan Zara y sus amigos han lanzado en el Café Voltaire una idea que no va a tardar en transformar la literatura y la cultura mundial. Una idea que lleva por título una palabra infantil, Dada. Muy lejos de Europa, a los pies del Fujiyama, Japón, bajo la influencia de su emperador Meiji, entra en la era moderna y comienza a vivir a la occidental. También aquí las mujeres trabajan en las fábricas. Por otra parte, los polos, cuyo descubrimiento fascinó a principios de siglo, continúan fascinando a los hombres para los que las tierras inexploradas siguen significando la gran aventura. El más célebre descubridor, Roald Atmutsen, acaba de sobrevolar el polo sur, donde llegó el primero a bordo de un hidroavión. Su desafortunado colega, Robert Scott, muere en los glaciares en 1913. Se le dedica un monumento. Jean Sarko y el comandante Evans, el segundo de Scott, presiden la ceremonia bajo las banderas francesa y británica. Siempre en busca de misterios del inconsciente, Sigmund Freud ve cómo su influencia se extiende por todo el mundo. El conocimiento del hombre se encuentra oculto. Por ahora, triunfan los sentimientos simples, como la generosidad, que se manifiesta mediante suscripciones a donativos de guerra, o bien el patriotismo simbolizado mediante escarapelas confeccionadas por costureras. Estas mismas costureras desencadenan en mayo de 1917 una huelga. El movimiento llegará hasta las mujeres que trabajan en las fábricas. Es el momento en que todo puede cambiar. Es el momento en que surgen grandes traiciones como la de Matajari. El cine se hace eco de este hecho para contar esas historias de espías que cambian de identidad y roban con sutileza la cartera de un ministro. En otoño de 1917 se arrestan a unos hombres sospechosos de querer la paz con Alemania. Desfilan por la calle y reclaman sus cabezas. El alto clero hace una llamada a la guerra santa en nombre de esos millones de muertos que reposan ya en esos inmensos cementerios y donde crece el número de cruces en cada aniversario de batalla. Cruces, cabezas anónimas. A veces se coloca una bandera y el teatro toma estas escenas en nombre del patriotismo. No se olvidan las tumbas de los soldados extranjeros. Un general francés se inclina en pleno campo ante la tumba del hijo del antiguo presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. La Alsacia es objeto de todo el fervor nacional y la tumba de Paul de Gouledé, que predicaba la venganza, es adornada con un poste fronterizo alemán. Millones de hombres están en guerra y mueren héroes. Regiones enteras se transforman en paisajes apocalípticos. Aunque el conflicto llega a su fin en 1918, hay ocho millones y medio de soldados muertos, sin contar las víctimas civiles. Entre los supervivientes, cientos de miles de heridos, demutilados. Todos deberán aprender a vivir de nuevo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.